Una situación de riesgo de salud importante para los niños, sobre todo en las etapas de nivel inicial y primeros años de primaria, lo cual lleva a que las autoridades de salud pública soliciten a la ANEP el adelantamiento de las vacaciones. Se acordó, hay una resolución elaborada ayer por Codicen y Comunicado de Inspección Técnica, que van a ser vacaciones para los niños del 3 al 14. No va a haber servicio de comedor presencial, no va a haber videoconferencia de los maestros hacia los niños, no va a haber actividades de corte virtual porque se considera que son vacaciones. ¿Cómo se va a manejar el tema de la alimentación de los chicos, por lo menos en vacaciones? Lo que se considera es, todos aquellos niños que estén inscritos al servicio de alimentación en el padrón al 23 de junio, a esos les va a venir una prestación y bueno, con la cédula la cobrarán en red hábitat o red pago, como fue otras veces. Eso sí, no va a haber ticket ni va a haber viandas, eso es lo que nos dicen.